Anduvo y se fue por el tierra igual Aire, fuego, luz, todo elemental Su paso quedó en la humanidad Canto del amor fue tu identidad Y en la juventud la semilla está Otra vez la flor de tu nombre va Vieja plantita de nombre Jacinto De piedra es tu temple solar Mientras un duende de luna galopa en el río Te expande en el aire y entra dentro mío Que por a mi sabía con todo mi ser Quiso el gran mago del tiempo que yo te he visto Mi mano se alerta a todos mis sentidos Y el mismo destino nos hace cantar En la inmensidad de tus sueños van Tanteando el azul de la eternidad Los changuitos de hoy que te cantarán Mañana verás, yo también veré Que la gran pasión regó bien la miez De un rayo de sol vino el comprender Vieja plantita de nombre Jacinto De piedra es tu temple solar Mientras un duende de luna galopa en el río Te expande en el aire y entra dentro mío Que por a mi sabía con todo mi ser Quiso el gran mago del tiempo que yo te he visto Mi mano se alerta a todos mis sentidos Y el mismo destino nos hace cantar El mismo destino nos hace cantar El mismo destino nos hace cantar Nos hace cantar, nos hace bailar Nos hace reír, nos hace cantar Nos hace soñar, nos hace volar Mientras un duende de luna galopa en el río Te expande en el aire y entra dentro mío Que por a mi sabía con todo mi ser Quiso el gran mago del tiempo que yo te he visto Mi mano se alerta a todos mis sentidos Y el mismo destino nos hace cantar El mismo destino nos hace cantar El mismo destino nos hace cantar